¿Piensas que en España no existe la cadena perpetua? Pues sí, existe. Hay miles de cadenas perpetuas. Y te voy a contar cuáles son. Hay miles de personas que tienen una cadena perpetua financiera. WeThink está obligando a miles y miles de personas en este país a sufrir una cadena perpetua. ¿Y por qué esa cadena perpetua? ¿Por qué sucede y qué está sucediendo? Os lo cuento precisamente con el comentario, uno de los comentarios que nos han llegado, nos han llegado muchos, de una situación similar. Dice, después de estar pagando a WeThink durante 11 años, les pedí que me enviaran el cuadro de amortización. Y según WeThink, agarraos, me quedaban 63 años por pagar. 63 años. 11 años pagando una tarjeta y te mandan un cuadro de amortización diciéndote que si ya no la vuelves a usar, son 63 años. Si la usas, serán más. 63 años. Es decir, 63 más 11, 74 años para pagar una dichosa tarjeta. Eso es una cadena perpetua. Ni lo dudéis. Financiera hecha por WeThink. ¿No sabía si reír o llorar? Pues exactamente, que no sabes ni qué hacer. Me han destrozado la vida, ni lo dudes. Pero hay solución. Y hay solución porque esa cadena perpetua la imponen en base a unos contratos, los contratos de esa tarjeta, que son declarados en muchísimos casos, con nosotros un 99% de los casos, ilegales. ¿Y por qué ilegales? Pues porque están imponiendo unos intereses, los intereses que te cobran por la tarjeta, que son desproporcionados, altísimos, abusivos. Y además de los intereses, te meten gastos de todo tipo, comisiones de todo tipo. Total, que la cuota nunca deja de bajar, sino al revés. Sube y se mantiene. Y pasan los años y aunque tú no uses la tarjeta, ahí sigues pagando unos intereses completamente desproporcionados. Porque además esos intereses son revolving. Es decir, son intereses que se suman a los intereses. Por eso nunca baja el principal, nunca baja lo que tú has gastado, nunca acabas de devolver lo que a ti te han prestado. Porque te están sumando intereses sobre intereses, generando nuevos intereses irreales del aire y por eso la cuota te la pasan todos los meses. Es un sistema de cálculo revolving que, como os digo, en los juzgados estamos consiguiendo que se declare nulos una y otra vez. Así que no permitas que te amarguen la vida. Si te están cobrando esos intereses y te están imponiendo una cadena perpetua de 63 años, ¿vale? Rompe las cadenas. Ve al juzgado, yo te ayudo precisamente sin ningún coste a que vayas al juzgado y rompas esa cadena, te anulen precisamente esa tarjeta y te devuelvan todo lo que hayas pagado de intereses, de gastos y de comisiones. Porque como os digo, en este tipo de contratos con los que te ponen la cadena perpetua, cuando los analizas los contratos son ilegales y por eso rompes la cadena. Yo te ayudo a hacerlo. Ni lo dudes, echa un vistazo al email del perfil porque te ayudo a anular tu deuda, a eliminar la deuda, a eliminar precisamente toda esa carga que te está imponiendo Within, porque como os digo, es ilegal en muchísimas, en muchísimas, en muchísimas ocasiones.